Muchísimas gracias a todas las leyendas que han utilizado el código 880 en la tienda de Fortnite Recuerden que lo pueden usar también en la tienda de Epic, hashtag EpicPartner, comencemos Y hola a todos, bienvenidos a un vídeo más en mi canal, un episodio más de Fortnite en el que responderemos La pregunta de, ¿el gesto de ajedrez tiene un final? Esa es la cosa amigos, recientemente acaba de salir en la tienda el gesto de ajedrez por primera vez Le acaba de debutar hace unas horas Y en el stream me pregunté, ok, ¿será que hay manera de que termine el gesto y que haya algún ganador? Y me encantaría decirles que sí Pero primero, en las primeras pruebas tuve un problema Y es que no funcionaba el gesto No sabía que estaba pasando una y otra vez Las cosas se pusieron un poco raras, así que mejor fuimos a otro sitio Porque en este lugar sí que funcionó Y es porque en mi pantalla no hay colisión con jugadores Entonces por eso que el gesto se buguea Así que ojo con eso, si estén creativos es posible que les pase eso Entonces, en partida normal, funcionó normal y bien Y nos dispusimos a ver si funcionaba el hecho de dejarlo suficientemente Suficiente tiempo como para que la partida de ajedrez avance y pase algo Pero nos dimos cuenta de algo Y es que los jugadores mueven constantemente la misma ficha en un círculo Básicamente en un ciclo Hacen los mismos tres movimientos Ida, vuelta, ida, vuelta Y es todo lo que hacen todo el tiempo Constantemente se rodean, se rodean, se rodean Y no pasa nada más que eso A ver, el gesto está bonito No se lo voy a negar Y el hecho de que cueste 300 también está bien Yo creo que es un precio justo Más porque es sincronizado Puede tenerlo solo una persona Y la otra persona igual nada más llega y lo hace Con sincronizarse y ya Así que eso también está bastante bien Pero sí, no tiene ningún final real Aunque aquí podemos agregar un final extra Y así terminaría si ganara yo Aunque sinceramente no sé jugar a ajedrez Así que, sí En fin Si les gustó, recuerden dejar su like Suscríbanse para más Nos vemos en la próxima O sí, usen el código 8bitcr en la tienda Y nos vemos mañana con más Adiós This isn't what you thought it was The break you're done Is always where the darkness ends So sing this song Cause loose lips don't hide loose Because I hope the darkness ends It's all about خyszteciu Just in case of Desde queixo Just in case of You go